¡Te quiero México! Gracias a MG Motors conseguimos uno de los mejores lugares para ver el partido de Chivas contra Pumas aquí en el Acron. Pero, 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 pero solamente uno de los dos va a poder disfrutar de este increíble palco cortesía de MG Motors. La gente, con unos retos que vamos a dar a continuación, van a decir quién entra a esta privilegiada ubicación en el Estadio Rojiblanco. Así que vamos a ver. Cracks, el primer reto va a ser una cascarita. Ustedes dirán, ¿cómo una cascarita? Aquí está la cascarita, Iraíz contra Rubén. El primero que llegue a tres goles va a ganar el primer reto. Estoy confiado en que voy a ser yo, pero vamos a ver, el fútbol se juega en la cancha. ¿Listo? Por favor. Uno, dos. Ay, cabrón. ¡Oh! ¡Nada! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pobre, tío! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Eso se va a hacer largo? Ahí está, dos, uno, gente. Dos, uno. Ahí está. Tres, uno. Tres, uno. Ya está, ya está. Perdiste el primero. El primero es para mí. Vamos a ver qué más. Y bueno, ya perdí el primer reto. No pasa nada, pero ahora vámonos con el segundo. Vamos a ver quién consigue primero a alguien que tenga un tatuaje de chivas. Vamos a ver, vamos. Amigo, amigo, de pura casualidad, ¿tienes un tatuaje de chivas? Dime que sí. ¡No! Gracias. Hermano, este, tatuaje de las chivas, ¿no? Tatuaje de las chivas. ¿Onde? ¿Tatuaje de las chivas tienes? No, verdad. ¿Tatuaje de las chivas? ¿Te va a hacer uno? ¿No? Ahí está. A ver, ¿quién? Ay, se me fue. Amigo, 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 de casualidad, ¿tienes un tatuaje de chivas? Dime que sí. ¡Ay, ¿por qué? Gracias. Ni modo. Amigo, amigo, de pura casualidad, ¿tienes un tatuaje de chivas? Dime que sí. ¿No? ¿Por qué? Tengo un tatuaje, pero no hay chivas. Gracias. Disculpa, ¿de casualidad, ¿tienes un tatuaje de chivas? No. Ay, bueno, gracias. De pura casualidad, ¿tienes un tatuaje de chivas? Sí. ¡Sí! A ver, ¿me enseñás? A ver, a ver. ¡Eso! Ya conseguí. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Fernando. Ok, muy chido tatuaje. Gracias, ya gané. Vamos a ver si nosotros tenemos suerte. Hermanos, ¿tatuaje de las chivas? No, hermano, solo en el corazón. ¿En el corazón nada más? ¿Tú? ¿Nada? En la piel, en la piel. Nada más en la piel. Ni pedo, hermanos. Venga, suerte. Disfruten, disfruten, disfruten. Venga, chido. Cracks, uno a uno. Gol gana. Vamos a ver a quién. Alguien aquí en el Atron le invita algo de comer. Yo voy a ganar. Vamos a ver. Ya veremos. A ver, cracks, aquí hay hamburguesitas. Se ven sabrosas. Hermano, ayúdame a ganar un reto. ¿Me podrías regalar una hamburguesa? No, carnal. ¿Por qué no? Me las toro a mí. No se pudo. La verdad es que sí, está cabrón. Es complicado, es complicado. Bueno, vamos a ver si consigo algo gratis para comer y pues para entrar al estadio. Vamos. Ay, no sé quién. Me da vergüenza. Él tiene comida. Amigo, para ganarme un reto, ¿me regalarías algo de comer? Así solo es para entrar al estadio, es un reto. Algo que me quieres dar de comer. Sí, ¿se me da? ¿Pícala? No. Lo conseguí. Ahora vámonos a una de las mejores ubicaciones en el Akron gracias a MG Motors. ¡Yujú! Cracks, y bueno, Iraíz, ganaste. Lo conseguí, lo conseguí fácil. Ah, traes tu micrófono y traes tu alita. Sí, este, a final de cuentas ella ganó, le va a tocar entrar al palco de MG Motors, que se ve que va a estar espectacular. Pero, mire, también lo más importante, no te voy a pedir el resultado. ¿Quién crees que va a ser el jugador más determinante del partido? Yo siento mi corazón rojiblanco, me dice que el piojo al varado. Yo creo que César Huerta, pero ya veremos. Ahora sí toca disfrutar del Chivas contra Pumas. ¡Chao! Bueno, ya estamos entrando al Akron. El acceso es muy fácil, ya saben, con su fan ID. Y ahora vamos a ver el palco de este lugar exclusivo acá en el estadio. Vamos a ver qué tal está. Y tengo frío, hace frío. Pero siempre rojiblanca. Gracias. De nada. Y bueno, ya estamos aquí. La verdad, están súper cómodos. Y ya, es una vista espectacular. Vean nada más. Aquí vamos a ver este partido. Chivas contra Pumas. La verdad, me siento muy feliz. Muy a gusto porque está increíble. Bueno, vamos a disfrutar. Ahorita les cuento más lo que hay aquí. En este palco de MGP de MG Motors. Voy a probar todo, voy a disfrutar toda esta experiencia por MG Motors. Vamos a ver qué más hay. Miren, aquí tenemos a Alexis Vega. Aquí miren, acá está el pollo briseño. Botanita. Vamos a ver qué más hay por acá. Mascotana. Tú vas a comer de todo. Yo creo que Rubén hubiera querido estar aquí, pero lo siento, yo gané. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver qué más hay. Miren, Rubén, después que perdió, está sentado allá. Lo que hay que encontrar, ahí ando platicando, no está comiendo que decirme al partido. Pero bueno, yo estoy hasta acá, miren. Y cracks, bueno, ya estamos al medio tiempo. Un par ahí de emociones. Obviamente, pues las chivas van ganando. Le voy ganando a Rubén también porque el pejo alvarado ha hecho mejores cosas que el chino huerta. Vamos a ver si así sigue en el segundo tiempo. Esto es si se está calentando ya, ¿eh? ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño. Yo tengo sueño. Yo tengo sueño. ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño. He looking at me like he trying to fuck. Locked my sights and I'm shooting my shot. Bendito me or more, tell me, what's up. We rap in the bank or we fucking or what? Venga acá, suete papi, si me gusta sop, top, top, siete copas, una juca, tequila. Oigan, cracks, y pues la verdad la pasé increíble en este palco VIP de MD Motors. Además, ganó mi equipo. Y bueno, yo estuve muy feliz. El mesero me atendió muy bien. Dome bebidas, comí. Y pues disfruté de este maravilloso lugar en el Estadio Akron. Muchas gracias a MD Motors. No sé cómo le haya pasado a Rubén, pero yo gané el reto. Y a mí me tocó estar en este lugar tan increíble, vean.